El día de hoy discutimos el nuevo formato en el que trabajará el diario oficial de la Federación, cuya esencia permite mantener la vocación original del diario en una versión electrónica, logrando primero que nada ahorros y posición a nuestro país en el mundo por la utilización intensiva de instrumentos tecnológicos para la difusión de información oficial, que es además de interés público para los diversos sectores de nuestro país. En este contexto, el Partido Verde estará a favor del presente dictamen por las razones siguientes. Primero, con un diario oficial en línea se hace más eficiente el derecho a la información del ciudadano, maximizando con ello los derechos humanos de los ciudadanos y con ello todos ganamos. La emisión y difusión de este instrumento se adapta a los cambios sociales y tecnológicos que han ocurrido en nuestro país y el mundo, cambios que demandan una comunicación más ágil y eficiente, así como la implementación de medidas que permitan reducir costos económicos y sobre todo generar beneficios directos al cuidado del medio ambiente, dejando de imprimir miles de toneladas de papel al año. Las acciones que se pretenden implementar atienden al incremento de la consulta de este medio oficial a través de instrumentos digitales, como la computadora y teléfonos celulares, garantizando un manejo más ágil de la información, mayor cobertura y acceso universal de la misma. Es importante destacar que la reforma contempla la impresión de siete ejemplares que están debidamente certificados y resguardados en la hemeroteca del propio organismo, en la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Archivo General de la Nación, en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la de Senadores, en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Oficina de la Presidencia de la República, con el objeto de garantizar que el contenido que se publica será un respaldo confiable de la información oficial, además de que formará parte de las memorias históricas de nuestro país. Se asegura que las personas que así lo requieran podrán acceder a copias certificadas de publicaciones, además de contemplar mecanismos para el acceso gratuito a los ciudadanos que no cuenten con acceso a Internet. Estas reformas garantizan que nuestro país se mantendrá la vanguardia en la emisión de comunicaciones oficiales a través de instrumentos tecnológicos, lo que resulta positivo toda vez que permite que su información sea accesible, inclusiva, universal, interoperable, gratuita, sencilla y oportuna. Es de esta forma que estamos convencidos de que este tipo de acciones contribuyen a mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía, por lo que el Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen y de toda propuesta que maximice derechos de los ciudadanos, como es el acceso a la información pública en este caso. Muchas gracias. Gracias a usted.